Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a todos y a todas y bienvenidos pues a un nuevo juego de terror llamado Paul Los Remais, que significa los restos perdidos de Paul, ¿vale? O Pablo, que significa Pablo realmente, ¿vale? en español, pero lo llamaremos Paul Y la descripción del juego pues dice lo siguiente Eres un campista que se despierta en medio de la noche, con un grito horrible Sales corriendo de tu tienda y descubres que tu amigo Paul ha desaparecido y que hay sangre en el suelo Decides buscarlo en el bosque oscuro y espeluznante, con la esperanza de que todavía esté vivo Pero a medida que exploras el bosque, encuentras partes de su cuerpo cortadas esparcidas por todos lados Tienes que recogerlas y ponerlas en una cruz en el centro del bosque ¿Qué pasará cuando completes la cruz? Descúbrelo en este breve juego de terror que pondrá a prueba tus nervios y desafiará tu cordura Empezamos ¿Qué acabo de oír? ¿Es Paul el que gritaba? Tengo que comprobarlo Hostias Ok Inspeccionar Eso es sangre ¿A dónde se ha ido Paul? ¿Y qué es toda esta sangre? ¿Qué es la sangre? Tengo que encontrarlo Paul ha dejado aquí su mochila pero No hay nada Hostias, ¿no? A ver qué hay por aquí, por allá Wow, una parte de Paul Tomaste el brazo derecho de Paul Y aquí perturbador, ¿eh? Qué siniestro Pues el torso de Paul, ¿no? Qué locura, gente ¿Sangre de Paul? Oh, eso parece ¿De aquí venimos? Sí Por acá hay algo, ¿eh? Una cruz Hostias Usted puso el pecho de Paul en la cruz Vale, vamos poniendo partes Por lo que veo Vale, el brazo Por lo que se ve Vale, tenemos más partes Nos ponemos todas Necesito encontrar más partes De Paul ¿Vale? Hasta ahora todavía nos queda bastante cuerpo Vamos a ir buscándolas, ¿vale? Gente por los alrededores A ver si lo encontramos todo Si esto voy haciendo pequeñitos cortes Para que tampoco se alargue esto tanto, ¿no? La pierna derecha de Paul Bueno Qué mierda este, ¿no? Y esto pues será la pierna izquierda La pierna izquierda de Paul Música espeluznante, gente La verdad que está muy bien el juego De momento me está gustando Lo que tengo curiosidad es saber Qué es lo que va a pasar Cuando reunamos todas las partes de Paul Me da muchísima curiosidad Vamos a poner la parte que hemos encontrado Vale Vale, necesito encontrar pues más partes Me faltaría un brazo, ¿no? Y la cabeza Aquí sí hay algo Aquí tenemos el otro brazo Vale Y aquí tenemos la cabeza, creo Dios, es la cabeza de Paul Creo que tenemos todo, ¿eh? Que pasará Ahora lo veremos Vale, hemos colocado el brazo izquierdo Y falta la cabeza, ¿no? Y hemos colocado pues la cabeza de Paul Paul ¿O Paul? Paul está ahora completo ¿Paul? Dios Pelos de punta ¿Qué pasa? ¿Paul? ¿Qué demonios te pasa? Tengo que correr Quizás pueda alcanzar mi vehículo ¡Hostia! ¡Paul viene a por mí! Dios ¡Hostia! ¡Me ha pillado! Corre Porra, amigo ¿Y dónde está mi vehículo? Es el problema Lo oigo respirar En mi En mi Nuca ¿Es el vehículo, tío? Ni idea, ¿eh? Viene por allí, ¿eh? Ojo Que no tengo salida Por aquí no puedo pasar Tira por aquí Dios Paul Paul, por favor No me hagas nada Por favor, Paul ¿Dónde está mi vehículo? Lo veo a lo lejos Lo veo a lo lejos Veo el vehículo Veo el vehículo ¿Dónde está? Viene, viene ¿Eres mi amigo? ¿Eres mi amigo? Veo que no Veo que no Me voy, me voy, me voy Veo que no Veo que no Lo hice Fin Gracias por jugar A mi juego Vale Vale Nani Games Muy chulo La verdad, gente Me ha gustado Bastante, ¿eh? No os voy a engañar Me ha gustado Bastante Me ha flipado el juego ¿Sabía que juego Me ha recordado? ¿O visteis el juego Este de que Teníamos que hacer Un traje Con partes De cuerpos humanos? Pues me ha recordado Ese juego, gente La verdad que muy chulo Un saludo Y nos vemos en el próximo video Chao